Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la presencia y la amable espera de todo el público participante el día de hoy. Quisiera brindarle la más cordial bienvenida a todo el público y al doctor Yasser Zulcahuaman Allende, quien ha aceptado gentilmente brindarnos esta ponencia sobre el cáncer y la pregunta, ¿no? ¿El cáncer se hereda entre generaciones? Para ello tendremos al doctor quien nos brindará todos los aportes necesarios para poder también aclarar las dudas que hubieran en el momento. Doctor, Yasser, por favor, está en uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar y poder difundir sobre la genética del cáncer en nuestro país y también para poder absorber estas consultas. Entonces, vamos a empezar a ver sobre cuál es el impacto y si el cáncer podría ser entonces una entidad que se puede heredar de una generación a la siguiente. En el caso del cáncer, cuando nosotros empezamos a estudiar y a ver qué es lo que ocurre con las familias, nosotros podríamos empezar a pensar que definitivamente en el caso del cáncer hay historias que tienen que ver mucho con la herencia. Por ejemplo, Pedro es un niño de un año que, al igual que su papá, presentó cáncer justo a esta edad temprana. Entonces, aquí ya nosotros podríamos ver que hay dos personas afectadas, una persona es de un año y de pronto su papá también tenía esta historia y la historia se va repitiendo. Por otro lado, nosotros podríamos ver que María es una mujer que tiene 34 años, al igual que su tía. Es decir, en este caso y en esta familia como la de María, hay dos personas afectadas. La primera que está afectada es su tía de 55 años, pero por otro lado María tiene 34 y también ha presentado cáncer. En esta historia que estamos viendo aquí, la mamá de María no tiene cáncer, pero sí hay dos personas afectadas. También nosotros podríamos ver que Fernando tiene 52 años, es el único de la familia con cáncer de estómago y tiene dos hijas de 14 y 22. La pregunta es si quizás Fernando también tiene este componente hereditario y por eso presentó cáncer y de pronto también sus hijas podrían presentar cáncer en edades tempranas o a la misma edad que el papá quizás. Aparicio, 72 años, presentó un cáncer de próstata y tiene un nieto con leucemia a los 8 años. Otra vuelta, vemos dos casos de cáncer en esta historia familiar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta forma como el cáncer se va presentando, la única conclusión a la cual podríamos llegar que hay familias con historia de cáncer y hay familias sin historia de cáncer. Esto nos da un indicio y nos hace pensar que sí podría existir un componente genético, que podría existir un componente hereditario que está pasando de una generación a la siguiente. ¿Cómo tener certeza de si en nuestra familia ese componente existe o no? Lo que sabemos también hasta ahora es que las familias son parecidas, es decir, todos somos muy, muy parecidos en nuestra familia, pero también nosotros somos diferentes, es decir, no todos los miembros de la familia son iguales y por lo tanto, en ese parecido significa que hay herencia, es decir, que hay ciertos factores, ciertos riesgos que hacen que nos parezcamos unos a otros y esos factores se conocen como genes. Los genes son capaces de transmitir información de una generación a la siguiente y también aquí hay un concepto clave, cuando se transmite una información de una generación a la siguiente, significa que nuestra descendencia va a heredar esos genes con esa información. Otro aspecto aquí es que no todos somos iguales en la familia y eso es porque solo se hereda la mitad de la información genética, es decir, mi papá me pasa la mitad de los genes y la mamá pasa la otra mitad de los genes, entonces aquí nosotros podríamos ver si por ejemplo para una niña, nosotros decimos, esta niña ha tomado los genes del lado de mamá, la mitad de los genes son del lado de mamá y por otro lado el papá ha contribuido con la otra mitad de los genes de tal manera que ella va a tener el 100% de sus genes. Esta combinación que se va a producir en esta persona dará origen para que cuando esta niña sea mamá, pase la mitad de sus genes o la otra mitad a su otro hijo. Entonces nosotros podemos dar clara cuenta aquí de que hay una relación muy estrecha entre los genes que heredamos y las características clínicas que nosotros tenemos. Por esta razón, cuando heredamos nuestros genes, nosotros vemos que el color de piel es muy parecido entre padres e hijos, no es exactamente igual, pero nos parece. También podemos ver características como el peso, como la talla, como la presión alta, el corazón, la inteligencia, incluso el cáncer. Pero aquí hay otro factor que uno tiene que tomar en cuenta, que el peso no solamente tiene que ver con los genes, también tiene que ver con la alimentación, la talla también tiene que ver con la alimentación y los genes, la presión alta también. Bien, entonces podemos deducir hasta aquí de que hay factores genéticos hereditarios que sí tienen que ver con el cáncer y sin embargo también nosotros podríamos ver que en todos estos factores hay unos que son más importantes que otros, es decir, podrían tener un mayor peso, una mayor relevancia. Y de lo que trata cuando se hacen estos estudios en la familia es identificar cuáles serían esos genes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver en este heredograma la historia de dos personas que tienen dos hijos y que a su vez este gen es el que está aumentando el riesgo de cáncer y uno de los hijos ha heredado y el otro hijo no ha heredado ese gen con esa variante. Y entonces podríamos decir que esta persona sí tiene un riesgo elevado de cáncer, ese riesgo puede ser 60-80%, frente a una persona que no hereda la variante genética y su riesgo podría ser del 1 al 5%. Entonces, estos genes hoy en día son posibles de ser identificados. Es decir, nosotros en el hospital, en el instituto podríamos identificar los genes, pero también hay características clínicas que nos hacen sospechar de que hay una condición genética que está pasando de una generación a la siguiente. Por ejemplo, aquí si nosotros vemos que esta persona tiene múltiples manchas, como estamos apreciando, café con leche, podríamos saber que probablemente se trata de una condición genética que se llama neurofibromatosis y existe el riesgo con el paso del tiempo de que terminen en lo que nosotros llamamos neurofibromatosis tipo 1, con la presencia de tumores. Es decir, un test genético nos permitiría predecir lo que va a pasar en los próximos 10, 20, 40 o 50 años. Por otro lado, también estas manchas café con leche podría hacer que nunca lleguen a desarrollar tumores si es que se trata de un gen llamado Legius. Es decir, hay un síndrome que se llama Legius que también va con manchas café con leche, pero no es el causante de los tumores. Entonces, hasta este punto, podríamos ver que sí hay manifestaciones clínicas que podemos detectar en nacimiento y por otro lado, hay manifestaciones que necesariamente se tienen que detectar con un test genético. Hasta aquí lo que sabemos es el cáncer, una enfermedad genética, la respuesta es sí, pero de estas enfermedades genéticas hay dos formas. Unas que son no hereditarias, es decir, no se hereda, y por otro lado, habría otro grupo que se considera que son hereditarias. Entonces, que sí hay una posibilidad de que nuestra descendencia esté afectada. Cuando decimos que sí es hereditario, habitualmente estamos hablando de un 10 a 30% de la población de personas que están afectadas, pero cuando no es hereditario, es lo más común. Es decir, cuando una persona tiene cáncer, lo más probable es que no sea hereditario. Cerca del 70 a 90% de los casos no son hereditarios. ¿Cuándo sospechamos que podría ser hereditario? Cuando hay historia familiar. Es decir, cuando ya hay dos casos o tres casos. Entonces, esta enfermedad genética puede ser clasificada en dos grupos. La familia afectada, cuando decimos que hay cáncer hereditario, y la familia no afectada, cuando se trata de un cáncer esporádico. Cuando decimos que la familia está afectada, cuando por lo menos existen dos personas afectadas con el mismo tipo de cáncer, y por lo tanto, ya nosotros estamos diciendo que se trataría muy probablemente de un cáncer hereditario. Y por otro lado, decimos que no es hereditario cuando solamente una persona con cáncer se presenta en la familia. ¿Qué síndromes existen? Es decir, ¿cómo puedo yo reconocer si hay una alta sospecha de que en mi caso sea hereditario? Por ejemplo, aquí nosotros vemos que esta persona presenta esta lesión en la piel. Podría ser una irrelevante que tenga mayor importancia. Pero si le preguntamos si en su familia alguien ha tenido cáncer de mama, o alguien ha tenido cáncer de ovario, o alguien ha tenido cáncer del cuello uterino, o alguien ha tenido cáncer de tiroides, entonces decimos, probablemente en este caso, con esa historia familiar, con esta lesión que estamos viendo en la carita, en la frente, nosotros podríamos decir que se trata de un síndrome conocido como COVID. Por eso es importante tener una evaluación genética. Actualmente, el médico genetiza lo que hace es evaluar estas manifestaciones clínicas, evaluar la historia de la familia, y una vez que se llega al diagnóstico, lo que uno plantea es un control y seguimiento específico, incluso se pueden hacer cirugías que reduzcan el riesgo. La idea es que las personas sobrevivamos el mayor tiempo posible sin la enfermedad, y por eso se pueden plantear cirugías que eviten la aparición. Otra forma es cuando hacemos los heredogramas. Como pueden ver aquí, más allá del examen físico, vemos que esta persona ha tenido cáncer, pero su descendencia no la ha tenido nadie. Entonces, aquí es un cáncer esporal. Por otro lado, cuando vemos aquí el papá de esta persona, sí tiene una hija con cáncer, y decimos, bueno, por este lado de la familia, por este lado, no hay historia de cáncer porque se ha limitado a una sola persona infectada, pero aquí estamos viendo que sí hay dos. Y cuando se hace el estudio genético, uno se pregunta ¿cuál de los genes podrá estar alterado? Si el CDH1, que es capaz de aumentar el riesgo de cáncer de estómago, o el gen BRCA1, que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y por esta razón, para saber si otros miembros de la familia van a presentar cáncer de mama, o quizás van a presentar cáncer de estómago, es necesario recurrir a un test genético que nos absuelva esta duda, y es uno de los elementos que habitualmente se estudia en las consultas de genética. Aquí vemos tipos de cáncer hereditario, esto es una captura de pantalla, una base de datos que habitualmente usamos en el instituto, y como pueden ver, cada uno de estos puntitos que están aquí significan genes, genes que ya han sido identificados, que aumentan el riesgo de cáncer desde un 20, 40, 60, 80, hasta 99% incluso, de provocar diferentes tipos de cáncer. Entonces, una vez que uno tiene la evaluación de la historia personal, de la historia familiar, tiene el examen físico, lo siguiente es decidir qué estudios genéticos se tienen que plantear para llegar a saber si es hereditario. Los estudios genéticos son bastante complejos, pero son muy sencillos en relación a la muestra que necesitamos. Básicamente, tomamos una muestra de sangre y en ese estudio de sangre nosotros vamos a analizar dos genes. si fuese el caso de que hay una alta sospecha de que solamente sea cáncer de mama hereditario y esté asociado a BRCA1 y BRCA2, pues ahí con estudiar uno o dos genes es más que suficiente, pero la mayoría de veces no es así, porque en la historia de la familia podríamos encontrar que hay casos de cáncer de mama, de ovario, de colon, de endometrio, de tiroides, de cuello uterino y por lo tanto nosotros en el hospital tenemos uno de los estudios más avanzados en este campo y es un estudio que analiza hasta 94 condiciones genéticas diferentes, a este decimos que es un panel. Entonces, si en la familia vemos que hay diferentes tipos de cáncer, lo mejor es hacer un estudio de panel porque este nos va a ayudar definitivamente a llegar al diagnóstico con un solo estudio. Por otro caso, si en la historia de la familia no solo hubiese casos de cáncer, sino también quizás hay casos de niños con problemas de aprendizaje o de adultos con déficit de atención e hiperactividad o de repente historia de abortos o de cardiopatía, de pronto uno termina diciendo es más conveniente hacer un estudio más completo que se llama exoma y el exoma es capaz de analizar entre 7.000 a 10.000 condiciones genéticas diferentes. Entonces, ahí es cuando uno puede ampliar los estudios. El panel en ese momento es lo mínimo que se puede estudiar en pacientes con historia de cáncer y de ahí podríamos hacer estudios más complejos como exoma o genoma que incluyen hasta 20.000 enfermedades diferentes. En este caso, también es importante ver cómo una persona ha presentado dos tipos de cáncer y de esta historia les quiero comentar de que viene a la consulta una niña cuya mamá estaba muy preocupada y me dice que lo que le preocupaba es que la niña tenía cada vez más dificultades para caminar. Entonces, esto se conoce como ATACS. Una vez que se hace el estudio genético descubrimos que se trataba de una alteración genética y que esa alteración genética podía venir tanto de papá como de mamá, es decir, papá y mamá tenían riesgo de ser portadores de una variante genética capaz de producir ataxia, pero en los padres aumenta el riesgo de cáncer y por esta razón unos años después del diagnóstico nos pudimos adelantar a la enfermedad y detectarlo temprano y ahí encontramos y ahí encontramos que la alteración estaba en un gen conocido como ATM que es capaz de producir estas variantes con esta alteración. ¿Y de qué sirve entonces reconocer las alteraciones genéticas? Habíamos comentado que todos tenemos riesgo de cáncer, pero cuando no tenemos alteración genética, por ejemplo, el riesgo puede ser de 1 a 12%, pero cuando ya tenemos una alteración genética identificada, nos vamos a dar cuenta de que esa frecuencia de enfermedades que se puede presentar en nuestra familia o en una persona que tiene la alteración, ese riesgo que se puede catalogar puede ser de 50 hasta 70 hasta 80, 90% dependiendo de la alteración genética. Si es blanca, el riesgo para cáncer de ovario es 56% frente a 1%, o si la mutación está en otro gen llamado MSH6, el riesgo de cáncer de endometrio o de utero podría ser cercano al 70%. La idea es evitar el cáncer, entonces si uno ya sabe que tiene una historia familiar de cáncer, entonces lo siguiente es saber cuál es la alteración genética que está en la familia, si es MLH1, si es BRCA, si es AMPC, y cada uno tiene riesgos diferentes y tiene acciones que tomar completamente diferentes. Por ejemplo, si fuese que el riesgo es de cáncer de endometrio, uno puede operarse el útero antes de cumplir los 50 años y con eso evitamos el cáncer. Si fuese una mutación de BRCA1, hay que hacer controles, es una de las opciones más recomendadas, vigilar las mamas con resonancia porque ya hay una alteración genética y mi riesgo puede ser del 84%. También puedo tomar la decisión de retirarme de las mamas, pero hay otras decisiones como asociadas al gen APC y en este caso como uno puede ver, la presencia de una mutación predice que voy a hacer cáncer antes de cumplir los 45 años con un nivel de certeza del 99%. Y en este caso lo que habría que hacer es retirar el colon porque ya sabemos que esta persona va a hacer un cáncer de colon y debes evitar llegar al cáncer. Hasta aquí entonces, nosotros podríamos ver que en las familias existen formas de herencia. Unas formas de herencia en las clásicas son estas que llamamos dominantes, es decir, hay varias generaciones afectadas con cáncer. Por otro lado, hay otro tipo de herencia en el cual solamente los varones están afectados y hay otras en las cuales hay una sola generación afectada. Entonces, en una evaluación genética podemos determinar qué patrón de herencia está afectando a nuestra familia, si este patrón recesivo, este que solo afecta a varones o este que estamos conversando aquí que es el clásico y el típico que tiene que ver con cáncer hereditario donde por lo menos hay dos, tres generaciones afectadas con el mismo tipo de cáncer. Más del 95% de las personas que tienen formas hereditarias de cáncer tiene este patrón, este que estamos viendo aquí como autosómico dominante. Existen guías entonces en todo el mundo que una vez que nosotros ya identificamos un patrón de herencia como estamos viendo aquí, el siguiente paso es confirmar la sospecha porque habíamos dicho que en la familia todos somos parecidos pero no iguales. Podría ser que mi papá tiene cáncer, mi abuelito ha tenido cáncer, pero de pronto yo no he heredado este gen que predispone al cáncer y no hay necesidad de hacer controles específicos como si los hubiese heredado. Entonces ahí es importante que nosotros revisemos estas guías clínicas. Estas guías clínicas dicen que se puede hacer los estudios cuando la sospecha es superior al 30%, es decir, ya vemos que esta familia podría hacer que tenga la alteración así que mejor le hago el estudio genético. Pero por otro lado hay otros centros que también dicen no, frente a un solo caso de cáncer como es el caso de cáncer del mamá mejor hacer el estudio genético siempre y cuando la persona haya tenido cáncer antes de los 65 años. Entonces para nuestras primeras preguntas ya para responder a lo que habíamos estado conversando entonces decimos ¿qué ha pasado con este niño que tuvo cáncer de niño al igual que su papá? Y entonces aquí lo que vemos es que en este caso la familia tenía una alteración genética del gen RB y por eso es que ha presentado cáncer y la idea es intervenir tempranamente para que no pierdan la visión ya sabiendo que tiene la alteración. Por otro lado la otra hermanita que tiene no tiene una alteración genética y por lo tanto no tiene este riesgo de presentar cáncer de retina o cáncer de los ojitos entonces en la familia puede ser que se herede como es este caso y hay que vigilar y evitar que la persona presente cáncer o detectarlo tempranamente pero por otro lado hay quien no tiene la alteración genética y por lo tanto su riesgo es menos del 1 o 5% y de eso nos sirve hacer un estudio genético para saber a quién vamos a controlar y a quién no vamos a controlar dentro de la familia. En el caso de Fernando cuando vemos que es un único hijo con una historia de cáncer de estómago tiene dos hijas entonces al hacer un test genético nos dimos cuenta que en este caso no había una alteración genética y como no hay ninguna alteración genética pues nosotros llegamos a la conclusión de que su caso no es hereditario no va a afectar a su descendencia su riesgo sigue siendo entre el 1 a 5% que es la población en general. En el caso de aparicio aún no tenemos los estudios y aquí nosotros podríamos decir el cáncer a los 72 años generalmente es esporádico no tiene que ver con la herencia y la leucemia generalmente es un cáncer de aparición esporádica que solamente afecta a la sangre y no hay una relación entre leucemia y próstata entonces clínicamente para nosotros esta es una forma de cáncer esporádico a pesar de presentar dos casos en la familia uno a edad temprana como 8 años y otro a los 72 clínicamente con un nivel de certeza superior al 95% podríamos decir que no tiene nada que ver con herencia. María de 34 cuando revisamos su historia nos damos cuenta de que en este caso aquí está la tía y aquí está María entonces vemos que sí efectivamente la tía tiene la alteración genética María también tiene la alteración genética y vemos que la mamá también tiene la alteración genética todavía no ha hecho cáncer y por lo tanto nuestra mayor preocupación en este momento es evaluar a la mamá para detectar el cáncer en el estadio inicial o evitar que ella presente cáncer también la hermana de María ha heredado la alteración genética y de aquí entonces los controles que hay que hacer es con resonancia y con ecografía de los ovarios porque el riesgo es muy elevado finalmente para resumir esta presentación para llegar a una conclusión definitiva debemos decir que hay familias con y sin historia de cáncer cuando hay historia de cáncer en la familia hay una probabilidad de que tengamos una alteración genética que aumenta nuestro riesgo y ese riesgo puede ser del 10 a 30% de los casos por lo tanto amerita hacer estudios genéticos para tener todo más claro pues bien es todo lo que quería comunicarles este día quedo muy atento a vuestras preguntas muchas gracias por su atención muchas gracias doctor ya ser es una ponencia bastante interesante creo que más de uno nos hemos quedado con ganas de querer preguntar de querer de repente hacer las consultas tenemos la participación de Evelyn Rubio por favor a los amigos de Telesalud si le podrían dar el pase para poder hacer la consulta de la consulta de la consulta de la consulta de la consulta Gracias.